Pues queremos dar la bienvenida a todos los que están en tiempo real y los que vean esta grabación. Vamos a iniciar con un pequeño video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Luncha. Gracias. ザ Value. No sé si me están escuchando. ¿Me puedes confirmar, Jackie, si me escucha? Sí, se escucha, pero no te vemos y estaba como, como que se quedó pausado un poquito. Debe ser situaciones de la conexión, pero ahorita sí, ya está. Sí, es mi conexión. Está inestable, me está avisando el zoom. Bien, decía que es un problema que va en aumento. Me llama la atención en el video, por ejemplo, que no especifican algunos biomarcadores. Entre ellos, te puedo adelantar desde ya, que uno de esos biomarcadores, cuando está bajo el nivel de glutatión en tu sangre, seguramente hay un problema que te está avisando que vienen graves problemas de salud. Sobre todo, después de los 30 años, de manera normal, digamos, los niveles de glutatión empiezan a bajar, pero cuando se acelera esa caída, se manifiestan muchas más enfermedades. Lutatión, hoy vas a escuchar un poco más sobre esa palabra, esa molécula que se conoce como la molécula de la vida. Pero hablando de Alzheimer, bien decía ya aquí, esto va en aumento. Lo que ves ahora en la imagen de la izquierda, esta primera gráfica, la hemos usado ya en otros programas. Si tú observas el mapa Mundi, vas a ver que está coloreado como si fuera un semáforo. Las zonas verdes intensas, más oscuras, son las que están ubicadas en los países que tienen un alto nivel económico de ingresos. Su ingreso bruto nacional destaca por sobre todos los otros países del mundo. El Banco Mundial ha dividido al mundo en términos económicos en cuatro niveles. Después vienen los de ingresos medianos, altos, los países que están sombreados en un tono verde más clarito. Entre ellos está México y están los países que aquí estamos representados, por ejemplo, Colombia. Y luego vienen las zonas amarillas. Destaca, por ejemplo, alguna parte de África, toda la India, China, toda esta parte de Asia. En amarillo son los de ingresos medianos bajos. Y lo rojo, que está concentrado casi todo en África, es los ingresos, países de ingresos muy bajos. Bien, en esa consideración, esta gráfica que ves aquí arribita, corresponde a los países que están coloreados en la zona verde clarita. Es decir, donde está México y prácticamente América Latina. Y si tú observas, entre las diez primeras causas de muerte que ocurrieron en cortes de 2019, pero hay una comparación, esas bolitas de cada línea, hay una bolita blanquita o transparente, digamos, y una bolita azul intensa. Es la representación de cómo estaba la muerte, la bolita blanca para cada enfermedad, cómo estaba en el 2000, y la bolita azul en cómo se hizo en el corte de 2019, cómo iba el avance. Entonces ya sabemos que las enfermedades que tienen que ver con circulación y problemas de corazón que provocan finalmente infartos, ya sea el corazón o hemorragias, infartos al cerebro, son las más frecuentes en estos países. Pero ya el Alzheimer está cobrando en octavo lugar, está dentro de las diez primeras causas de muerte. Alzheimer y otras demencias, dentro de los problemas neurodegenerativos, el Alzheimer es el más común. Y va en aumento, como podemos ver acá. Pero en los países de ingresos altos, los más ricos del mundo, esa problemática no es la octava, es la segunda causa de muerte para ellos. Aquí he puesto un esquema donde hay diez personas de sesenta y más años de edad, y de esos diez, al menos una persona, y como un poquito más frecuente en mujeres, va a tener un problema serio con Alzheimer. Bien, ahora quisiera compartir con ustedes otro video, ya donde vemos dos casos. Una mujer y luego un varón, cómo enfrenta, no solo a la persona, el problema de Alzheimer, esta demencia que se llamaba antes, demencia senil, no hay tal, es enfermedad de Alzheimer. Y es dentro de este grupo de enfermedades neurodegenerativas, que todas tienen que ver con estrés oxidativo, que ya hemos hablado mucho en este programa, esa oxidación de las células, que puede ser mediada, digamos, detenida, un poco retrasada, a través de tu dieta, tu estilo de vida, tu ejercicio, pero también la suplementación con precursores nutrientes que te ayuden a construir en tu cuerpo o en glutación, reponer en glutación. En la medida que tengas altos niveles de glutación, tu salud mejorará. Bien, entonces vamos a ver un video, por favor. ¡Gracias! 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 Te cambia todo, te cambia todo, toda la vida, es una catarsis completa, pero al final te tienes que convertir en enfermero, en cocinero, en absolutamente todo. De repente, tienes un niño de tres años que va a estar con tres años toda la vida o posiblemente involucionar. de los tres años pase a los cero. Es un problemón, pero además es un problemón muy invisible porque, claro, la situación que genera el Alzheimer normalmente es demasiado estresante y creo que ese es el núcleo principal por el que, bueno, siempre hay un cuidado principal y el resto de familiares en el sentido. Quizá el ponerte en sus zapatos y ver cómo de repente abre los ojos, no sabe dónde está, no sabe quién eres tú, le estás hablando con naturalidad y ella lo que está percibiendo es una persona que no conoce y que le está hablando y con una familiaridad que, y además desubicada, bueno, pues todo eso puede enlazar con que se altere y acabe como me pasó a mí lanzándome un vaso. Hay una rutina general que siempre respetamos, pues desayuno, paseo, compra, pequeñas tareas desde fregar, bueno, siempre con supervisión, pues si ella barre, luego voy yo detrás con la escoba, si ella friega, luego voy yo detrás con la fregona. Pero la realidad es que lo tiene que hacer. Posiblemente cuando dejo a mi casa es cuando dices, me meto en un mundo totalmente desconocido, yo tenía planeado una vida para mí, tenía trabajado ya una vida para mí y esto es la aventura, a ver por dónde sale y a ver cómo me las apaño. Y sobre todo, sabes lo que te espera, sabes que cada vez va a ser más duro. Al final asumes que esto no tiene cura, que es una lucha perdida y que todo lo que estás luchando es por ganar un día más. ¡Échame una sonrisa! ¡Échame una sonrisa! ¡Oh Dios! Él dejó de entender lo que veía bastante, entonces se miraba al espejo y a lo mejor saludaba a la persona que veía. Esto nos pasaba mucho. Hola, buenos días, ¿no? Y se estaba saludando a sí mismo. Ahora me parece que delante de un espejo no ve nada, no. Te estoy afeitando, ¿eh? Él te está paseando. Yo te estoy afeitando. Y a mí también. A ti, exacto. Hay muchos episodios de estar en casa y creerse que está en otro sitio. De alucinaciones, de creer que hay personas en casa que no hay. De hablar, mantener conversaciones que no tienen sentido. Mantener conversaciones con personas que no están ahí. Metirla en esta. Lo estás enganchando, ¿eh? Pues cógele. Espera, espera, espera. No te muevas. Vaya, míralo. ¿Qué es eso? Mi padre está, pues, de una escala de 10, estará sobre un 7, ¿no? En lo que es la enfermedad. Pero él está bastante, yo lo veo bastante sereno, bastante tranquilo ahora. Pero, claro, necesita asistencia 24 horas al día, 7, 10 a la semana, ¿no? Todo. Es incapaz de hacer cualquier cosa. Y es que no sabría salir de casa y volver a casa, no. Sería incapaz de hacerlo. Es muy difícil para el enfermo en sí, ¿no? Porque es cuando tiene unas capacidades, esas capacidades empiezan a desaparecer y quieren seguir haciendo lo mismo. Él también jugaba tenis, entonces decía que tenía un agujero en la raqueta, pues, claro, se le escapaban las pelotas. Ahí es donde entró un periodo de frustración, ¿no? Y de mal humor y de... La personalidad un poco se endureció un poco, ¿no? Para mí mismo, que soy un pedo, no, no. No, 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 venga, 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 venga. Tú sientate aquí. Déjame, déjame. Aquí. Déjame, que ya habrá venido yo de mayorcito y sé lo que tengo que hacer. Vale. Quítemela. Venga. Yo creo que hay que tratarlo como una persona con su dignidad y una persona que ha vivido lo que ha vivido, ¿no? Sí que tienes que tomar rienda por su vida, ¿no? Y tomar muchas responsabilidades, de hecho, todas. Y en algún momento que todas. Entonces sí que de alguna manera diriges, ¿no? Eres un poco como un padre. Y esto es una cosa que a mí me ocurrió, ¿no? El cambio de rol. Eso fue clarísimo, ¿no? Un cambio de rol. De pronto, de ser el hijo pequeño a ser la figura de padre, ¿no? La enfermedad tiene sus dificultades según la etapa de la enfermedad, ¿no? Y aunque ahora a lo mejor la enfermedad está más avanzada, hay ciertas cosas que se simplifican. Porque ya lo haces tú y ya está, ¿no? No tienes que pasar por lo que él quiere hacer también y todas las complicaciones que eso trae. ¿Tienes tú? Lo tengo yo. Quédate levantado que vas a subir pantalón, ¿eh? Déjalo. Quédate. De la raza. En el curso de Alzheimer's disease, las habilidades son perdidas en un modo característico. Los pacientes perdonan la habilidad de manejar las tareas ejecutivas, su trabajo. De la capacidad de manejar las tareas ejecutivas atrás, El tiempo dentro de la tactics deumm效 a manejar las tareas ejecutivas. Tener la habilidad de manejar de 아닙 Maine. Dat dank de la habilidad de manejar las atenillas. La habilidad de manejar las tareas de interfrínas. Los pacientes de van a perder la habilidad de hablar y van a perder la habilidad de caminar, de sentarse, de mirar y de mantener la cabeza. Esta progresión funcional característica en Alzheimer es una reversión preciosa, en sus particulares, de la orden de adquisición de las mismas funciones en el desarrollo humano. El niño en el proceso de adquisición de inteligencia pasa por una serie de estadios, que sería desde la inteligencia sensorio-motora, de cero a los dos años, a una inteligencia premotora, a una inteligencia concreta, una inteligencia formal y llegar a ser el adolescente adulto. En el caso del enfermo de Alzheimer, el proceso en lo cognitivo, en la funcionalidad de su cerebro se produce de una forma inversa. What this means is that the stages of Alzheimer's disease can be usefully translated into corresponding developmental ages. So, understanding the developmental age correlates of each of the stages of the disease gives a very useful and rapid understanding of the overall management needs and the overall care needs of the patient. Bien, antes de compartir con ustedes un poco de la evidencia más reciente de investigación médica con relación a este tema, quiero dejar testimonio aquí que este es un tema muy doloroso en lo personal también. Déjenme comentarles que hace dos años conocí de un movimiento del cual vamos a hablar esta mañana, que trae una gran bendición para muchas personas porque nos da una opción real para mejorar la salud a través de elevar los niveles de glutatión. Y cuando ya conozco este suplemento, esta serie de suplementos alimenticios, ya mamá padecía hacía muchos años de Alzheimer, un deterioro impresionante, lo que vieron en este video es muy cierto, muy real, va en regresión hacia cómo fue el desarrollo desde que nacemos y vamos creciendo hasta madurar. En el Alzheimer se va regresando todas esas capacidades y pues prácticamente la persona pierde toda la identidad y después la autonomía. Y pues llegamos tarde a casa con este suplemento. Aunque se le da, hay una hermana que constantemente está enviando a casa y se le proporciona. Quiero pensar que ha detenido un poco el avance. Sin embargo, pues aquí el mensaje es ojalá y pudiéramos llegar a tiempo. Prevenir primero y cuando ya empiezan algunos daños, limitarlos para que nos deje lesiones, secuelas o discapacidades mayores. Hablando del tema de glutatión, resulta que, por ejemplo, en este artículo que viene de Japón, muy reciente, este año pasado. Se sabe que esta sustancia, glutatión de la que hemos hablado, más adelantito vas a ver si no lo sabes. ¿Por qué hablamos tanto de glutatión? ¿Cuál es la importancia de las funciones que tiene en el cuerpo esta sustancia? Es un tripeptido. Pero debes de saber también que en el caso del cerebro, aunque tú le des nutrientes que tengan o el mismo cuerpo produzca glutatión, no puede pasar una barrera entre sangre y líquido que lubrica y que mantiene ahora sí que los nutrientes en el cerebro, que es el líquido cefalorraquidio. En esa barrera, el glutatión no pasa. Así que está muy claro que el cerebro, que es la fuente que nos hace seres humanos inteligentes, gasta mucha energía. Hay muchas, entre otras, no solamente las neuronas. Hay otras células que viste por ahí que empiezan a tomar acciones cuando hay daño allí y que tienen que ver con el sistema inmunológico. Ahora se habla de especialidades médicas que van relacionando la inmunología con el sistema nervioso, con la endocrinología y otras ramas que están asociadas, porque el cerebro es la estructura en el universo más compleja que existe en este mundo y gasta mucha energía y ese gasto de energía provoca muchos desechos y esos desechos que son radicales libres requieren para neutralizarse, convertirse en agua y poderse eliminar, requiere antioxidantes y el principal antioxidante es el glutatión. Pero el mismo cerebro, la misma célula del cerebro tiene que producir glutatión. Así que lo que necesitamos es darle a ese cerebro los nutrientes adecuados. En este artículo nos menciona que el sistema de defensa antioxidante, que es un sistema tan importante y tan, digamos, va de la mano con el sistema inmunológico, se requiere para mantener un equilibrio, oxidación, reducción en las neuronas. Es decir, pues, que estén limpias esas neuronas, funcionen lo mejor posible. Ya en el video nos han señalado también que hay antecedentes de causas genéticas, de efectos genéticos que están propiciando que no se fabriquen ciertas proteínas, ciertas enzimas, que cuando no están, o cuando están de más, pues provocan tantos trastornos. Mucho tiene que ver un proceso que se llama estrés oxidativo. Bien, lo que se ha hallado en este tipo de pacientes en conjunto, no solamente Alzheimer, el Parkinson, que es la segunda más frecuente de estas enfermedades neurodegenerativas, es que hay una sustancia, digamos, un portador, le llaman excitatorio de aminoácidos, que ayuda a que esos nutrientes pasen al cerebro. Logren pasar a las células y entonces puedan hacer las funciones normales. Y entre esos nutrientes están dos componentes graves. Lo que le llama ahí el artículo glutamato y la cisteína. Ya vas a volver a escuchar de estas dos palabras, ahorita que hablemos más de lo que es el glutatión y qué hace. Pero en este artículo, pues, vuelven a mencionar que una diana, o sea, un objetivo terapéutico en el manejo de estos padecimientos, va a ser el que mantengamos un buen nivel del sistema antioxidante. Y obviamente mencionando ahí ese portador excitatorio de aminoácidos. Bien, el otro artículo del cual quiero comentarte es un artículo que viene de la India, también es muy reciente, y ellos ven el papel del estrés oxidativo, de que te estaba hablando de esa oxidación en las neuronas, pero está también enfatizándose otro elemento causal que son los metales pesados. Y cuando hablamos de metales pesados no necesariamente estamos hablando, por decir algo, del plomo, de ese tipo de metal. Estamos hablando incluso de pequeñas moléculas que están en este grupo químico de metales, como es el zinc, como es el selenio, que son fundamentales para nuestra salud. Le llamamos oligoelementos, pero en exceso resulta que son muy dañinos también. Estamos hablando de varios tipos de nutrientes que tienen que ver con ese grupo de metales. Y lo que dicen acá es que en los pacientes que tienen este problema existen varios factores genéticos de estilo de vida, pero está involucrado siempre el estrés oxidativo. Esa producción traduciéndose en lo que llaman ellos especies reactivas de oxígeno. Simplemente veámoslo como desechos, siempre hemos dicho eso. La pérdida de la función mitocondrial va de la mano, o sea, se empieza a dañar las estructuras celulares. La que más se ve afectada acá, que es además la que produce energía, la que regula toda la parte, digamos, del funcionamiento celular desde el punto de vista energético y que produce mucho, digamos, desecho, son las mitocondrias. Entonces se ve afectada el funcionamiento y participa ahí ese mecanismo que en mi video nos mencionaba de estas sustancias que van como llenándose de placas, de mugre, de desechos en el cerebro, y van provocando una inflamación mayor y más destrucción. Prácticamente el Alzheimer es que nuestras neuronas, nuestro cerebro, se carcome, se destruyen. Bien, y lo que también hablan acá es que refuerzan esa parte. Necesitamos fortalecer el sistema antioxidante y considerar, como está en el último reglón de este resumen del artículo, considerar, pues, estilo de vida. Hay algunas cosas que no podemos modificar como nuestra herencia genética, pero se ha dicho acá, herencia no es sentencia, no estamos condenados a que lo que ya heredamos nos va a matar y finalmente eso. Tenemos algunas herramientas, estilo de vida, nutrición, ejercicio, un buen pensamiento, diríamos, una buena actitud ante la vida, ser optimistas, ser proactivos. Todo eso va abonando, pero hay que considerar la suplementación con nutrientes que refuercen el sistema antioxidante. Bien, te hemos estado mencionando glutatión, glutatión, y es que es una situación que está cobrando todavía un interés mayor en la comunidad médica. Aquí solamente te comparto lo que aquí hemos hecho en otras ocasiones. Aquí te estoy mostrando un ejemplo de un sitio de internet que se llama PubMed.gov, que es la Biblioteca Nacional de Medicina. Si tú allí buscas, porque esto está en inglés, lo buscas con la palabra en inglés, de glutatión, te va, esto lo hice yo en tres, te va a arrojar que hay más de 165 mil artículos médicos que desde el año 23 están ahí almacenando y que va en aumento. Aquí vas viendo cada, esta tendencia, esta curva ascendente, a medida que van pasando los años, pues justamente hay un interés mayor. De tal manera que prácticamente podríamos decir, me voy a concentrar solamente en lo básico ahorita para no detenerme más. Pero se están produciendo actualmente 20 artículos médicos, se están publicando más bien dicho, 20 artículos todos los días, aparecen 20 artículos sobre glutatión. Si tú vas a otro sitio como Google Academy, te sorprenderás que hay más de 2 millones de citas sobre glutatión. Y ahora en esta imagen, solamente para cerrar esta parte, quiero compartirte comparaciones. Por ejemplo, pensaba, uno de los medicamentos que casi se usan de muchas familias, no hay familia que no lo ocupe, casi es el acetaminofén, para controlar el dolor, la temperatura, ese analgésico suave, el acetaminofén. Fíjate, aparece en el 45, en los registros de publicaciones científicas en PubMed, y va en aumento hasta la fecha actual. Pero se han acumulado 31.000 artículos sobre acetaminofén. En ese periodo, considerando el mismo periodo con relación a la acetaminofén, del 45 para acá, relacionados con glutatión, hay 165.000 o había en ese lapso de tiempo. Luego, otra comparación. Pensaba, otro ejemplo básico, ya después podemos discutir mucho sobre esto, simplemente quiero como provocar un poco la reflexión del interés que tiene la comunidad médica. El Osartam, un medicamento muy usado para las personas que padecen la presión alta, aparece en el 89, y a la fecha se han acumulado 10.000 artículos. ¿Qué hay con la glutatión? Si lo comparamos con el Osartam, por ejemplo, bueno, en ese mismo periodo entre 89 y 2022, se acumularon 148.000. Es decir, realmente, es un tema súper, súper interesante. Pero ahora quiero dejar la palabra a nuestra querida amiga Sandra Padilla, desde Colombia. Bienvenida, Sandra. Así es, muchísimas gracias, doctor Enrique. Y a todos aquellos que están conectados, estamos súper atentos, conociendo un poco más de lo que son este tipo de diagnósticos y condiciones neurológicas que, como decía el doctor, él conoce muy de cerca, a nivel profesional, a nivel familiar, y yo creo que cada uno de nosotros conocemos casos que nos llama la atención y queremos buscar la manera de mejorar, de qué manera podemos mejorar nuestra salud. Y aquí en Dale Opción a tu Salud tenemos lo ideal, lo que siempre hemos estado pensando aquí, estar reunido en esta gran oportunidad. Hay una compañía, una empresa canadiense que es pionera en biotecnología y eso lo conocemos nosotros. Bueno, yo hace tres años, pero hace aproximadamente 25 años que la compañía Inmunotech está en el mundo. Nació en Canadá y tiene una expansión global grande. Actualmente está en 12 países y nosotros somos parte de ese movimiento, parte de esta gran empresa pionera en biotecnología donde el director general lo vemos aquí en pantalla en este momento, Mauricio Domenzain, es el CEO de Inmunotech. Inmunotech tiene oficinas centrales corporativas en tres ciudades principales, pues en Montreal, Canadá, donde nace, en Houston, en Estados Unidos, y en Ciudad de México, en México. Pero en los otros países también tiene presencia su equipo corporativo o administrativo. nos estaban invitando y esa es la invitación que hacemos hoy también a cada uno de ustedes que nos escuchan a este gran movimiento por el bienestar. Es un movimiento global que apunta a cada día decidir estar mejor, buscar calidad de vida y Inmunotech ha patentado un protocolo que es el protocolo de fortalecimiento inmunológico, PFI. Y este protocolo nos lleva a eso precisamente, a poder elevar el potencial que hay en cada uno, a poder suplementar nuestra alimentación de forma correcta y tener esos buenos hábitos. Porque, como bien decía hace un momento el doctor Enrique, que escuchamos, el glutatión es la clave y la base que a nivel celular nosotros tenemos y que podemos aprovechar. ese tripectio llamado glutatión que se compone, como ven ustedes, en la lámina por tres aminoácidos, la glicina, el ácido glutámico y la cisteína, estos tres juntos forman esta molécula llamada glutatión que está presente en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, en las neuronas, en las células del cerebro y en todas, todas las células que nos componen y recordemos que somos seres 100% celulares, así que el glutatión debe estar presente en todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que cumpla funciones vitales. Como vemos aquí en la imagen, en esta palabra como apróstico, idea, ahí se resume las funciones vitales de glutatión. La I, de sistema inmunológico. Cuando los niveles de glutatión son los adecuados en las células, vamos a garantizar un sistema inmunológico, un sistema de defensas fortalecido, en equilibrio y es lo que realmente se busca y se necesita para estar saludables. La D, de desintoxicación. Aquí vemos que el glutatión cumple en las células ese proceso de limpieza, de filtración y de desintoxicación a nivel celular y en cada órgano que participan estos procesos en nuestro cuerpo. También el glutatión es aquel que le provee a la célula la energía necesaria para que funcione correctamente. Entonces, teniendo niveles adecuados de glutatión intracelular nos está garantizando una adecuada energía celular para el buen funcionamiento en todos los órganos de nuestro cuerpo. Y la A es porque es el máximo de los antioxidantes el glutatión. Se le conoce al glutatión como el maestro de los antioxidantes. ¿Por qué? Porque aún los otros antioxidantes que conocemos tal vez que hemos consumido como el caso de las vitaminas requieren de la presencia de glutatión para que cumplan la función adecuada. Entonces, por eso es el máximo de los antioxidantes. ¿Cómo yo puedo elevar esos niveles de glutatión en mis células? Aquí vemos el grupo de productos que Inmunotec maneja bueno, estos y otros más y es el Inmunocal. El Inmunocal es ese producto bandera de Inmunotec. Hace más de 45 años que se conoce que se ha descubierto el Inmunocal y lo que es el Inmunocal es un aislado de proteína de suero de leche que tiene alto contenido de cisteína y recordemos que la cisteína hace parte de ese tripéctido que es el glutatión. Entonces, aquí vemos como está en la lámina la cisteína es clave para que haya suficiente glutatión. Entonces, se ha comprobado que Inmunocal ayuda a elevar los niveles de glutatión en las células. El Inmunocal, esas son las presentaciones que ven ustedes en pantalla, el Inmunocal regular o MX, la caja de color azul, Inmunocal Platinum que además de la cisteína que contiene, tiene otros minerales y creatina que va a ayudar muchísimo también para funciones a nivel cerebral, para dar más energía, ayuda mucho en procesos de inflamación y muy adecuado para personas mayores de 30 años o atletas de alto rendimiento. Y el Inmunocal regular y platino, de ahí después se desprende otro producto que es el Inmunocal Buster o Inmunocal Optimizer que es la caja de color verde, es un concentrado de frutos rojos y verdes que ayuda a potenciar y generar a todos los antioxidantes, incluyendo el glutatión. Entonces, como su nombre lo indica, optimiza el trabajo que ya ha hecho el Inmunocal. Esa glutatión que ya se ha empezado a elevar al consumir Inmunocal, al sumarle el Inmunocal Optimizer o Buster, lo que hacemos es potenciarlo aún más. Y aquí tenemos en esta lámina al doctor Jimmy Goodman y vemos acá todo el respaldo científico que tiene Inmunocal. El doctor Jimmy Goodman actualmente es el director del Departamento de Ciencias de InmunoT y es la máxima autoridad a nivel de glutatión. Es la persona que más sabe de glutatión en el mundo. Y hay más, muchos más de 70 artículos publicados a nivel estudios en el mundo acerca de lo que es Inmunocal. Muchas porciones vendidas, más de 400 millones de porciones de Inmunocal ya vendidas en el mundo. Detrás de este gran producto, más de 45 años de investigación fueron los doctores Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conchaven que descubren el Inmunocal, el aislado de proteínas suero de leche y de ahí por más de 25 años se vende a través de Inmunotec. muchas, muchísimas universidades, instituciones educativas y médicas han participado en la investigación acerca del Inmunocal. Muchos estudios publicados están, como ya el doctor Enrique nos mencionó en PUTMED, vemos ahí todos los artículos que puede usted encontrar, revistas médicas y muchas patentes también de uso del producto, más de 78 patentes emitidas a nivel mundial, incluso en países donde aún Inmunotec como empresa no está establecido y también muchos sellos que avalan la calidad de este maravilloso producto, alimento para el sistema inmunológico. Así que, les invito a que sigan investigando y que realmente comprueben que sí funciona el Inmunocal para elevar los niveles de glutatión. Pero, ¿cómo lo podemos adquirir? ¿Cómo es la mejor forma de que tú empiezas a adquirir el Inmunocal y aprovechar a elevar esos niveles de glutatión en tus células? Puedes vincularte directamente a la compañía como cliente o como consultor y asociarte adquiriendo un paquete, un paquete de inicio. Este paquete lo adquieres por única vez, haces esta inversión inicial, compras tu paquete. Acá tenemos ejemplos en la lámina de paquetes de inicio, por ejemplo, en México, está el paquete de éxito que incluye cuatro cajas de Inmunocal MX y tres cajas de Inmunocal Platino. También, en Colombia, tenemos otro paquete que son de ocho cajas de Inmunocal regular y también en ambos países está el paquete de abundancia que es un paquete muy, muy, muy económico de cuatro cajas de Inmunocal Platino y dos cajas de Inmunocal regular. Un total de seis cajas, pero con la persona que te invitó o te dio este enlace, puedes averiguar en tu país cuántos paquetes hay para escoger y poder vincularte directamente a Inmunocal. En Estados Unidos tenemos un ejemplo también de paquetes que son muy, pero muy pedidos, que es el paquete de salud, un Inmunocal regular con dos Inmunocal Platino y ya tenemos paquetes más grandes, ¿cierto? de tres regulares, dos Inmunocal Platino, dos Inmunocal Buster, Optimizer y también con Niva, que es un excelente producto muy, muy adecuado para lo que es el funcionamiento cerebral. Entonces, vemos que también en Estados Unidos y en México hay paquetes más grandes como estos paquetes de inicio que incluyen todos los productos que maneja esta gran compañía Inmunocal. Y si ven, es una gama de productos de alta calidad que nos ayuda a mantener una nutrición saludable y de muy, muy buen recomendado para todos. Toda la familia se puede beneficiar con esta gama de productos. Entonces, comunícate con la persona que te está invitando a ver este proyecto y pueden ver los productos que hay en cada país. La verdad que estamos contentos acá en Colombia, tenemos ya cuatro productos y realmente ha sido una gran experiencia cada persona que conoce y que comparte Inmunocal. Muchísimas gracias, de verdad que estoy muy contenta de compartir este espacio con el doctor Enrique y Jackie y quiero pues igual pasarle los micrófonos a Jackie allá en Estados Unidos para que continúe con nosotros. Adelante Jackie. Muchísimas gracias, Sandra. Doctor Enrique, gracias también por la presentación. Súper interesante todo. Realmente, miraba los videos y pues es un tema fuerte al que le toca eso. Ya el doctor Enrique compartió su experiencia y tú dirás, bueno, tanto bla, 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 pero ¿quién me va a contar algo, algún resultado de alguna de estas personas que están aquí? Yo te quiero decir que cada uno de nosotros tenemos resultados en diferentes experiencias. El glutatión fortalece tus células y va a mejorar tu calidad de vida. No importa el desafío de salud que tengas. Yo en lo personal te voy a contar un pequeño testimonio, una pequeña historia de cómo Inmunocal ha ayudado a mi vida, a mi familia personalmente porque estamos hablando de todo lo que tenga que ver con la salud cerebral y todo nuestro funcionamiento. Todos somos diferentes, todos funcionamos de manera diferente. A mí me tocó también en mi familia un caso del cual he aprendido muchísimo. Ahora yo lo llamo una bendición para mí. Soy mamá de un hijo con autismo. Tengo aproximadamente de conocer Inmunocal como unos dos años más o menos y cuando me platicaron que esto podía mejorar la calidad de vida de mi familia, de mi hijo. No me quedó más que investigar porque tú pruebas tantas cosas que hay allá afuera en cuanto a alimentación, en cuanto a suplementos y pues también están los medicamentos y por ese lado estando mi hijo tan pequeño yo decía no quiero medicarlo porque cuando tú investigas algo que vas a consumir y ves los efectos secundarios pues te asustas en darle algo con efectos nocivos a tu hijo. Entonces eso me pasó a mí y yo tomé la decisión de investigar y luego posteriormente de empezar todos en casa a consumir tanto el Inmunocal como parte de algunos de los otros suplementos que mencionaron. Yo estoy en Estados Unidos entonces tengo la ventaja que hay de todos los productos aquí perdón me distraje un poquito. entonces yo empiezo a consumir los productos y empezamos a darle a mi hijo para ver cómo se sentía si en verdad esto funciona o no funciona aquí tú tienes que armarte de fe de inspiración y de acción a mí me encantan esas tres palabras porque conllevan todo esto que hacemos entonces pues yo dije bueno voy a poner mi fe en acción y voy a dar el siguiente paso al poco tiempo yo pensé que tenía que esperar mucho para los efectos al poco tiempo mi hijo fue experimentando mucho bienestar su calidad de vida mejoró el autismo va a estar ahí acompañándonos toda la vida pero sin embargo él mejoró muchas cosas en cuanto a la sensibilidad en cuanto a la alimentación y también se vio el efecto del beneficio cognitivo que él tuvo dando así un resultado que él pudo tener éxito al final del año escolar él iba a cursar el cuarto grado en ese momento y pues satisfactoriamente y rápido lo notaron las personas que estaban con él en la escuela sus maestras rápido notaron que había un cambio significativo en la conducta de mi hijo él no podía quedarse sentado mucho tiempo está dando vueltas por todo el salón es algo particularmente de la sensibilidad que conlleva el autismo pero los beneficios con el inmunocal y yo también uso el cogniva aquí lo tengo para mí esto nunca falta en el hogar créanme es súper buenísimo son unas tabletitas masticables de un rico sabor saben como a fresa y pues miren yo le empecé a dar a mi hijo la cuarta parte de esta esta es la pastillita y eso ayuda mucho a algo que le llaman la sinapsis doctor cuéntenos qué es la sinapsis es esa conexión entre las neuronas que permite justamente que los estímulos nerviosos pasen desde lo que recibimos como los sentidos y cómo reacciona el cerebro en acciones por ejemplo motoras todo eso mecanismo de cómo funciona nuestro organismo y el cerebro en particular es esas uniones entre neuronas para transmitir la señal esa es la sinapsis y lo que estás hablando del cogniva es fabuloso también tiene una se llaman nootrópicos de hecho no se menciona pero también el glutatión es un nootrópico y lo que tiene cogniva además es otra sustancia que se llama fosfatidil serina que es otro nootrópico lo que hacen es que estimulan la producción de neurotransmisores para que justamente haya más capacidad de atención como lo estás mencionando aquí y aquí exactamente sí y esos fueron los beneficios que nosotros vimos tanto con el inmunocal y pues tengo la ventaja que aquí sí hay yo sé que en Colombia todavía no llega pero yo sé que pues la compañía hace todas las gestiones para que vayan aumentando los productos ya tienen el booster y tienen la crema facial también que es maravillosa pero eso es lo que te queremos compartir los beneficios que nosotros tenemos usando estos suplementos nosotros los compartimos con otras personas y es maravilloso porque siempre andamos compartiendo todo compartimos ahora que las redes sociales tienen un alto impacto en la vida de las personas siempre andamos compartiendo algo que vemos ahí o únete a este canal o mira este video nosotros esto te compartimos los beneficios del bienestar en salud que obtenemos a través de los suplementos y pues hoy fue el tema del Alzheimer y vemos que está completamente ligado lo que es tener el glutatión en niveles óptimos para que una persona que enfrenta esta enfermedad pueda tener mejor calidad de vida pero lo más maravilloso es la prevención poder tomar acción antes que pase el problema es que es mucho más fácil darle mantenimiento a tu auto a tu coche a tu carro como le llames antes de que llevarlo al mecánico cuando ya las piezas estén completamente desbaratadas va a ser un gasto inminente y usamos esa analogía a veces para compararnos que somos una máquina que a veces estamos forzándola y dando hasta la última gota hasta que ya no podemos y cuando le prestamos atención a todas las señales que el cuerpo nos da todos los días ¿qué pasa? cuando nos tardamos demasiado entonces hay que arreglar muchas partes juntas y lo mejor es la prevención a esto te invitamos gracias por haber te unido a esta sala de Zoom gracias a los que van a ver la transmisión en Facebook te invitamos a que puedas compartir esta información para que este mensaje de bienestar en salud llegue a más personas muchísimas gracias y les dejamos con este video doctor puede poner el video por favor y nos vemos el próximo jueves nos vemos el próximo jueves con un tema que tiene que ver también con sistema nervioso vamos a ver el deterioro cognitivo haz de cuenta que es como el Alzheimer pero menos con menos daños todavía deterioro cognitivo va a ser nuestro tema el próximo jueves pues muchas gracias por estar con nosotros pasen un feliz día puede que no haya ninguna función de tu cuerpo más vital para la buena salud que tu sistema inmunológico este determina tu capacidad para combatir infecciones enfermedades y el efecto degenerativo del envejecimiento inmunotec una pionera empresa de biotecnología reveló un sorprendente descubrimiento una proteína poco conocida que se encuentra en todas las células humanas y puede contener el secreto de la respuesta inmune incluso el antienvejecimiento ese factor secreto es una biomolécula llamada glutatión el glutatión presente en cada célula de tu cuerpo es vital para la buena salud y es considerado el antioxidante maestro fue descubierto por primera vez por un investigador francés en 1888 pero su verdadero potencial no se reveló hasta que los investigadores de inmunotec descubrieron un aislado que regula los niveles de glutatión y promueve la mejora inmunológica su investigación respaldada por numerosos estudios desde entonces reveló que el glutatión juega un papel clave en el antienvejecimiento a nivel celular el glutatión es esencial para la energía la preservación de la juventud y lo que es más importante un sistema inmunológico saludable es lo más parecido a la fuente de la juventud jamás descubierto de hecho existe una correlación científica irrefutable entre el envejecimiento y la reducción de glutatión en las células el glutatión es el método natural para ralentizar el proceso de envejecimiento y mantener una salud vibrante el glutatión es necesario para docenas de funciones vitales en tu metabolismo aquí hay cuatro áreas claves uno el glutatión es el antioxidante maestro que produce tu cuerpo dos el glutatión mantiene fuerte tu sistema inmunológico el sistema inmunológico es increíble complejo pero una de las cosas que está bien establecido es que el sistema inmunológico no puede funcionar bien sin la presencia de glutatión y glutatión es literalmente comida para tu sistema inmunológico 3 el glutatión es vital para la desintoxicación de tu cuerpo 4 el glutatión mantiene tu planta de energía funcionando a medida que envejeces tus niveles de glutatión disminuyen y otros factores como el estrés oxidativo y la mala alimentación pueden causar que tu cuerpo sea incapaz de producir una buena biosíntesis de glutatión desafortunadamente el glutatión no puede alimentar en forma de píldoras o tabletas estas píldoras y tabletas se descomponen de un tracto digestivo y muy poco o nada de glutatión llega a las células donde se necesita para elevar de manera efectiva los niveles de glutatión y los comunes piénsalo así la harina de caroteno que es un precursor que le permite a tu cuerpo crear vitamina A los investigadores de Inmunotech descifraron la clave con una fuente natural de precursores de glutatión al darle a la célula esta delicada proteína le permite a tu cuerpo aumentar el glutatión en sus células y optimizar los niveles del sistema inmunológico este es un avance científico asombroso con el potencial de cambiar vidas usando esta investigación los científicos de Inmunotech crearon la patentada línea de suplementos Inmunocal esta incluye el suplemento insignia Inmunocal del que casi todo el mundo puede beneficiarse también está Inmunocal Platinum que contiene ingredientes adicionales para reducir la inflamación y ayudar a fortalecer los huesos a medida que envejecemos tu cuerpo está compuesto por billones de células cuando esas células están sanas te sientes mejor te ves más joven y puedes tener una mejor calidad de vida si no están sanas tienes menos energía envejeces más rápido y puedes experimentar enfermedades degenerativas causadas por el estrés oxidativo en términos más simples cuando tienes niveles bajos de glutatión tus células no pueden realizar muchas de sus funciones correctamente Inmunocal proporciona los precursores en una manera que tu cuerpo pueda asimilarlos y procesarlos para que pueda mantener la producción de glutatión en niveles óptimos células sanas equivalen a que tú estés sano los suplementos inmunocal contienen una única especialmente proteína natural que ha demostrado clínicamente ayudar a mantener un sistema inmunológico fuerte proporcionan los raros componentes básicos o precursores para que tus células produzcan glutatión incluyen todos los aminoácidos esenciales requeridos por tus células y tejidos contienen el más alto valor biológico o UVB ayudan a aumentar la fuerza y el rendimiento de los músculos cuando se combinan con ejercicio regular ayudan en la construcción de músculo magro cuando se combinan con un entrenamiento regular y una dieta sana y equilibrada ayudan a construir y reparar tejidos corporales y a desarrollar anticuerpos son una fuente de aminoácidos esenciales para mantener una buena salud proporcionan otros péptidos importantes para muchos aspectos de tu salud y están respaldados por más de 45 años de investigación científica incluidas 78 patentes y más de 80 estudios Inmunocal es el suplemento más importante que tomarás en tu vida pide tu caja hoy